El principio de la sabiduría es el temor de Jehová y el conocimiento del santo es la inteligencia. Proverbios 9.10. Hay dos palabras para santo. En el Antiguo Testamento de la Biblia hebrea, uno se usa casi exclusivamente para Dios, el santo. Encuentro que rara vez lo usa nada ni ninguna persona excepto Dios. Me ha fascinado mucho este versículo de proverbios. Esta palabra debe ser abstracta, santa, más que santa. La frase que realmente me intriga es el conocimiento de lo santo. La inferencia aquí no es solo lo santo, sino lo santo que es donde debe estar el foco. He llegado a comprender que la santidad no se trata de las acciones que realizamos o evitamos. Esta idea errónea ha dado lugar a importantes malentendidos e incluso daños dentro del cristianismo. En lugar de luchar por la santidad, nuestra verdadera búsqueda debería ser el santo. Mucha gente tiene una vaga noción de lo santo que no tiene ningún impacto real en su relación con Dios. Su comprensión de la santidad tiene más que ver con su relación con el mundo que los rodea. Sin embargo, si estoy en armonía con el santo, tendré toda la santidad que necesito para vivir en este mundo. Mi meta es Dios mismo, no la alegría ni la paz, ni siquiera bendición, sino Él mismo, Dios mío. Es suyo quien me lleva allí, no mío, sino suyo, a cualquier precio, querido Señor, por cualquier camino. Santo Dios y Padre, vengo ante ti en el silencio sagrado que mereces. Conocerte es conocer y comprender la santidad que será mi vida. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén.